Yeah, ah, ya usenme, juco en la casa, a cambiar la monotonía, ah, ey, mi gente feliz navidad, oh, la época de la felicidad, oh, ahora es que vamos a vacilar, búscate la planera que nos vamos a parrandear, oh, y dale traite el coquito y todos los regalos debajo del arbolito, y traite los pasteles que ya tengo apetito, y si estas a dieta déjame decirte que estas jodido, oh, de esto yo no me ensorro, la tinta es a mi muestro, yo siempre la borro, por el valle de alegría siempre recorro, y con mi corillo a darnos chop de pitorro, oh, shit, pitacho, ando bien borracho, felicidades a todos, menos a Anacacho, vato, todo el mundo pasando un buen rato, le puse regalo a los reyes pa que traigan pasto, oh, dimelo Santa Claus, le pedí el play cuadra pero que no traiga el dos, arroz con gándules, vamos a comer lechón, el mafago esta navidad sale con pavochón, oh, shit, encendida, todo el mundo lleno de alegría, pa mi navidad es todos los días que se unen las regiones y todas las naciones, que este año nuevo traiga muchas bendiciones, dímelo, dime tú, happy christmas for you, además de bendiciones que traigan mucha salud, dímelo, dime tú, happy christmas for you, recordemos que este mes nació el niño Jesús, la acepta, remela completa, entregando pizza con el gorro, dicen Santa estás a dieta, de esto no me aburro, y lo que yo me ocurro, falta ven y ven y pa el pesebre, falta el burro, a ver María, disfruto todos los días, el mejor regalo, compartir con la familia, tú sabes como somos, Saitra, Jaime, Romo, estoy loco que el jefe ya me deje el bono, felicidades Chile, Colombia y Argentina, felicidades España, México y Costa Rica, felicidades Puerto Rico y todos los hondureños, felicidades a todo el mundo entero, yeah, un sin mes, ey, felicidades mi gente, de corazón, felicidades, próspero año nuevo, muchos regalitos, ya tú sabes como es esto, un co en la casa, yeah, un sin mes, ey, que la pasen bien mi gente, de corazón, gracias por el apoyo que me han dado este año, este año yo salí, gracias a ustedes, oíte, y dale descargale al tema de un regalito que está allá arriba, mera en el link, un co en la casa, yeah, un sin mes.